Hola a todos y bienvenidos, soy Trankaman, aquí en la maqueta de trenes, otro capítulo más, aquí tengo preparada la locomotora esta con el tren este de pasajeros, aquí tenemos aquí, la tengo cargada lista para irnos a la zona de la rampa, esta locomotora está chula, aquí tenemos también los bagoncitos, por eso también están chuletas, aquí tenemos una mesita aquí para poner el cacelito, ay que chulo, que bonito, bueno vamos a bajarnos de aquí, y vamos a ir antes de irnos para allá para la rampa, bueno, deciros que he puesto aquí, esto no termina aquí, simplemente lo he puesto así porque mientras que estoy haciendo la rampa en aquella parte de allí voy a dejar este tren aquí dando vueltas, allí he hecho en aquella parte que luego lo veréis cuando vaya para allá lo mismo, pero antes de nada voy a hacer que voy a unir esta, estas vías aquí, y a dar un poquito de luz a esto de aquí, esto va a ser rapidito, esto lo quitamos de aquí fuera, y vamos a ver si ponemos aquí, a ver, vamos a poner una unión aquí, a ver, esto vamos a romperlo de aquí fuera, yo creo que es esta de aquí, la mediana está acá para allá, a ver si comunica o no comunica, justo, 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 aquí vamos a hacer un cambio de aguja para meternos desde este lado también a las cocheras, a ver, este de aquí, va aquí, y este lo ponemos aquí, chiquita, hola, qué chulo, qué bonito, vamos a poner aquí también esto para hacer el cambio, aquí lo coplamos esto, y aquí funciona esto bien perfectamente, no podemos poner los de Raidcraft, estos que tenemos aquí, porque estos no funcionan con estas vías, estos cambios de agujas, pero con esto, la palanquita, podemos hacer aquí virguerías, bueno, lo dejamos así para que de vueltas aquí no se meta ahí dentro, vamos a poner también un poquito de luz por aquí, está esto muy apagado, vamos a poner unas calabazas iluminadas, muy bien, a ver, vamos a poner así, y le damos cañita brava por aquí, por aquí, está esto más oscura, es que la leche, tengo la parte de fuera de las cocheras, a apagar, a ver, cuidado que me voy de vareta, esto por aquí, calabaza por aquí, calabaza por allí, calabaza por todos los lados, a ver, por aquí también ponemos una calabaza, aquí ponemos otra, aquí vamos a poner otra, en todos los estinazos estos, por lo menos que se vea algo, muy bien, muy bien, muy bien, a ver, aquí ponemos otra, vamos a poner otra aquí, a ver, en el esquinazo este vamos a poner aquí, 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 y aquí, muy bien, aquí vamos a poner otra, y aquí otra, en el esquinazo este otra, a ver, cuidado, le meto a eso, y los jorobos, a ver, y aquí vamos a poner, a ver, si los pongo aquí, aquí que lo voy a poner, esto por aquí, tú por aquí, venga, esto lo tengo ya puesto, arriba, si se va a quedar esto ya un poquito más curiosete, a ver, ya te digo, a ver, vamos a poner otra por aquí también, a la entrada, a ver, si lo pongo aquí, que nos pasa, pues no pasa nada de nada, aquí lo voy a poner, otro por aquí, por aquí, muy bien, bueno, esto lo tengo ya terminado, voy a poner un poquito también alrededor, a ver, aquí también, cuidado, ahí está, por lo menos va apareciendo algo, vamos a poner también en la parte de arriba de aquí, para que parezca algo más esto, a ver, esto lo acoplamos aquí, y vamos a ir toda la fila, esta, por la parte de fuera no se ve, pero va a quedar bien iluminado, tiki 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 tiki, vamos a las filacas, mira el careto que tiene la, la calabaza, calabaza, vamos a dar toda la vuelta a esto, en un plis plas, no me miren mal, calabaza, así como digo, esto se va a quedar, espero que sí, ahora que morde la parte de fuera, voy a ponerle todo, del tirón, sin parar, tiki 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 tiki, ahí va, cuidado, y para acá, y como digo, desde la parte de fuera no se va a ver la calabaza y se va a ver la luz, digo yo, ahora lo vemos, a ver, seguro que sí, algo más se verá, de cómo estaba, eso fijo, fijo, fijo de la fijería, venga, para atrás, ya me dejo este puesto aquí, y yo creo que lo voy a poner también alrededor de la parte de abajo, y ya dejo esto aquí, ya, de momento, y me voy a ir a la rampa, seguir con la rampa, que la tengo a medias, la que comunica las dos zonas, ya queda cuesta que hecho, aquí y por aquí, a ver, vamos a poner aquí, bueno, a mí me da queda lo mismo, vamos a ver por la parte de fuera, ya te digo, ya te digo, aquí va quedando más chulo, ya me va a adornar un poquito más, pero bueno, todo se andará, vamos a poner aquí otra, ahí se queda, lo que vamos a poner aquí va a ser toda la filaca esta, alrededor, a ver, vamos a ponerlo por aquí, desde aquí, desde aquí, la ponemos así, un momentito, vamos a coger nuestra hacha, la tengo yo por aquí, aquí la tengo, ya te digo, ya te digo, cogemos el hacha, marcamos esto aquí, y esto va a ir echando leches, vamos volando y todo, voy a dejar también la parte de abajo, esta ahí se queda iluminada, en condiciones, a ver, de aquí le vamos a poner el otro, y le metemos aquí, a ver la calabaza iluminada, me parece que era, si no me equivoco, era la 91, me parece a mí que sí, lo voy a ver ahora, Fox, oh, ya te digo, a tope, por la cope, aquí lo marco también, vamos volando que vamos más rápido, uy, qué culo está esto, desierto, a ver, qué pasa aquí, si le vamos a poner hasta aquí, esto se complica que yo de aquí, bueno, vamos a ponerlo de momento, vamos a ponerlo hasta aquí, y aquí vamos a ponerle lo siempre, y el 91, para acá, aquí vamos a hacer lo mismo, voy a dar toda la vuelta a este, así, así, vámonos para acá, vámonos para acá, a ver, sí, digo, me he confundido, no me he confundido, no, 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 ya está aquí, a ver, aquí lo marcamos, andando, uy, qué chulo, se ve mucho más iluminado así, ya te digo, esta parte de aquí la dejo, porque luego, como continuaré por aquí construyendo cosas, de momento lo dejo así, a ver, esto se va a quedar, me parece a mí, que así, las cocheras ya están un poco más chulas, dicen algo más, ahí vamos para este lado de aquí, esto lo tengo también todavía, me tengo que rellenar todavía y plantar aquí cosas, hacer un montón de construcciones, bueno, vámonos con el, con nuestro tren y vamos a la otra zona, y vamos a seguir con la rampa que estaba haciendo, a ver, vamos a montarnos aquí, esto está ya más que caliente, vamos a darle cañita brava, ¡vámonos, chavales! A ver, cómo molan las curvas que da pega aquí, está un poquito más estrecha, pero no, sí, sí, mola aquí, ¡uy, uy! Eso se dejó chuntas a todos los colores, no, no, va bien, ¡uy, que se sale un poco para afuera! Vamos a darle un poquito de caña, a ver cómo toma la curva esa, si no la pegamos, bueno, a 60 tampoco, vamos a ir mucho más, vamos a ver cómo toma la curva esta, ¡uy, qué chulo! Ah, pega un tío ahí, pero la verdad que la pega muy bien, va a dar un poquito más de caña, está a 70, esta curva, está un poco más abierta, ¡oh, va de lujo esto, eh! ¡Vamos, vamos! A ver, vamos pa'lante, una vez que llegue la rampa allí, me bajaré, le dejaré que siga, ¡vamos, cráter, uh! Y me quedaría la rampa ahí, trabajando en ella, vamos a dar más caña esto, ¿cuánto corre esto? A ver, vamos a 50, a ver cómo sube esto, ¡oh, suben condiciones! ¡Uy, yo tengo esto oscuro! ¡Por favor! ¡Pero tengo oscuro! Ahí aparece la estación central de la zona 1, ¡ay, cómo pega esto! Aquí vaya, subidita, eh, como mola y se pega el pico y como he dicho tengo la línea cerrada de momento por lo menos que se quede esto aquí dando vueltas esto lo voy a hacer aquí para bajarme despedirme de él adiós hasta luego lucas y nosotros vamos a ir a lo nuestro verdad yo te digo aquí tenemos está aquí subiendo ya como sube llega hay unos saltillos ahí los vagones como lo véis ahí pim pam pim pam cuando haces junto el cambio de los seis raíles estos bueno lo que vamos a hacer es vamos a poner bueno lo que voy a hacer vamos a adornar un poquito aquí la subida la rampa vamos a poner aquí como está hemos puesto venimos adornándola vengo adornándola últimamente todo el mogollón vamos a comprar esto aquí esto por aquí uy sí sí venga pegote 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 vamos a dejar la rampa está un poquito chula un poquito nada más esto por aquí me pasó tengo el botón del gamepad hecho polvo lo que es el gatillo izquierdo que lo toca aplaco con él como si fuera el botón derecho del ratón y lo tengo ya que hay un montón de capítulos que me está bailando esto pero el botón pero que de momento aguanta pero hay veces que pone dos no me pone nada pero bueno voy tirando de momento funciona esto por aquí por aquí por aquí por aquí está tapado también a ver vamos a poner por aquí ahora también lo mismo voy a dejar un poquito arreglado porque está esto aquí de chapuza un poco más curioso de lo que está a ver aquí vamos a poner vamos a poner aquí la mitad si está aquí este aquí no este vamos a poner aquí blanco ahí está ladrillacos y este muy bien lo acoplamos aquí y voy a ir bajando para abajo aquí poniendo tres ahí está y dejo esto un poquito más tapado a ver vamos por aquí por aquí por aquí tengo pensado también montar una especie de estación espacial porque tengo también voy a meter el el galactic graph con los planetas para irme alguna vez de viaje voy a poner una especie de estación espacial en alguna parte de alguna zona de estas pero bueno eso será más adelante venga esto por aquí y voy a montar también en un futuro no muy lejano una estación una maqueta ahí en la luna bueno la luna o marte o donde me pille por ahí pero bueno todo se andará vamos a poner esto de momento aquí prisa no tengo ninguna venga por aquí por aquí este por aquí este me lo acoplo como siempre en un en un yardi a ver por aquí cuidado se me va a hacer de noche me estoy viendo el sol que se va a esconder de un momento a otro otro día más de trabajo aquí liado entretenido ahí pero esto va cogiendo ya color a ver esto por aquí fuera me sobran los pegotes se lo dejo tengo que rellenar de todas maneras todo esto pero bueno poquito a poco poquito a poco poquito a poco esto por aquí ahora pongo también los del suelo luego esto por aquí y este por aquí y este por aquí andando vamos para abajo también con esto aquí me lo acoplo en un plaques venga vamos para allá por aquí cuidado pegote como no como no pegotes 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 de un momento a otro me voy a quedar a oscuras aquí no voy a ver nada me da igual me da igual me da igual me da igual esto por aquí y por aquí nada de poco ahora saco el sol por el otro lado por antequera esto por aquí la parte interior voy a hacer lo mismo claro como es lógico voy a poner también el faro para iluminar la parte esta de aquí y aquí me faltan me faltan estos tres de aquí un momento ahí andando voy a quedar un poquito más curioso vamos a hacer ya vamos a sacar el sol por el otro lado a ver esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo con el otro lado exactamente lo mismo luego en el centro pongo ahí el bloque de hierro y y el faro mágico para que ilumine un poquito esto voy a poner también aquí la línea esta que he traído hasta aquí voy a poner también unas catenarias una especie de catenarias algo que adorne un poquito de lado al lado luego también una especie de separación pondré alguna valla o algo a lo veré cuando termine de hacer la rampa esta bueno madre mía que descontrol que pasa que pasa que pasa que me voy de maleta va a todos los lados coño y la noche voy a este por aquí bueno esto lo tengo ya arriba pa 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 por aquí por aquí ladrillos a tope y esto por aquí y esto por aquí y esto por aquí esto lo relleno también pa 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 y ahí lo meto también vamos a poner el otro lado y ahora le pongo la el medio bloque este a ver esto por aquí esto me sobra totalmente esto voy a rellenarlo todo venga 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 voy a hacerlo de vuelta voy a poner aquí la media media pero bueno ahí está venga este nos sobra también y esto de aquí también a ver vamos bien cuidado 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 y con la cabeza ahí para que vamos para abajo vamos para abajo ahora como digo ya rellenare toda la parte esta de aquí abajo hasta el suelo voy a poner todo lo que es la base como siempre y después ya pues nada mas que rellenar poquito a poco poquito a poco venga por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ha llegado abajo ahora compro el medio bloque aquí ladrillacos ladrillacos pip 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 este por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí estoy echando de menos el tren que he soltado antes y me da a mi no se porque a mi que se me ha quedado parado por ahí o le ha pasado alguna cosa ha tenido algún problemilla porque no viene para acá se ha quedado allí yo creo en la otra parte está muy lejos está muy lejos el otro lado voy a ir para allá para que me vea y venga para acá voy a ir por aquí voy a ir a por él si estoy constantemente poniendo y quitando trenes aquí mientras que no estoy grabando estoy dando unas vueltecillas aquí me pongo a jugar aquí con los trenes para arriba y para abajo mola un montón hola mucho ya en un futuro en su momento pondré en descarga todo todo este mapa o lo pondré en semilla ya veré no sé cómo lo haré ya veré pero tal vez eso pasó falta todavía bastante a ver esto por aquí también que me lo he dejado aquí no lo tengo de puesto aquí vamos a poner lo mismo uy ya me he caído leches pero leches bueno pegotazo fuera esto por aquí esto ya va cogiendo color ya dejo más o menos un poco rematado esto de aquí y se queda la rampa curioseta luego a ver por la parte de arriba ahí a ir a dónde me la llevo una especie de estación ahí arriba para los que quieran cambiar de zona y venir de una zona a otra voy a hacer un montón de conexiones o sea que eso poco a poquito poquito a poco poquito a poco esto por aquí no he pedido no he pedido que pasa que pasa no he pedido esto por aquí ahora voy a poner el de hierro por la parte de dentro ahí está holi bueno va tomando forma y color ya te digo vamos a poner también esto de aquí ya lo dejo empalmado yo siempre empalmado aquí empalmando empalmando vámonos por aquí por aquí ahí está curiosete voy a poner aquí ahora el de hierro el bloque este de aquí por aquí 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 esta vista el faro lo pongo luego esto tengo que rellenarlo para acá y aquí pegotazo arriba ahí está y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba a ver por aquí tengo que poner... si está bien por aquí ya lo he probado más lo dejo tapado esta parte de dentro si la voy a dejar hueca incluso puedo aprovechar el hueco este que se va a quedar aquí y luego para hacer cualquier cosa que se me ocurra en el momento pues esto es en ruguloso diferido directo según voy dándole caña así voy diseñando esto al trocho mocho a ver esto por aquí también por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí hay que acoplarnos más esto por aquí muy bien me falta ladrillo que me he puesto aquí también oh ya está puesto aquí me falta uno también ya lo esta parte es así vamos a ir por aquí para acá, para acá, para acá tú por aquí, tú por aquí yo por allí tú por aquí, tú por aquí muy bien pegote para aquí, para allá pim pam pam pum por aquí también me lo dejo y aquí lo mismo por el mecanismo me voy a bajar para el otro lado y luego ya nada más que vas a ir a poner el faro y ya tengo la rampa ya monta me he dejado ladrillos vamos este por aquí se te ha puesto hola, para abajo venga, para abajo por aquí, por aquí ahí está, cuidado me dejo hueco deja hueco, deja hueco no deje hueco no deje hueco a ver, para arriba, cuidado me voy de bragueta por la bragueta, cuidado no deje hueco no deje hueco ahí está muy bien la filaca otra filaca aquí ya lo tengo esto ah, me he hecho que bajar aquí porque he estado en el suelo ya ah, pues mira abajo del suelo de cabeza de culo y contra el viento venga estoy llegando allá abajo ya me acoplo al faro y dejo ya más o menos esto lo adornaré un poquito más pero bueno de momento por lo menos se queda curiosete por aquí, por aquí, por aquí y esto de aquí también mira toma y hasta aquí esto del suelo también esto también ay, que chulo ahora cuando ponga el faro ya se va a quedar más chulo todavía vamos a acoplar aquí el faraco una copia ahí, venga volante, 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 volante tengo que ponerlo de lado que si no me meto dentro del faro por aquí y no quiero hacer magia, no quiero hacer magia a ver a ver justamente aquí debajo se va a quedar un pedazo de huevo bastante más gente aquí hacer una tienda de chuches o algo ya veré a ver lo que va monto ahí abajo esto por aquí, por aquí esto se va a quedar muy curiosete muy chulo, muy chulo chulo, 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 mi pirulo a ver, mira, a ver uy, perdón uy, todo un pedazo venga otro venga ala, venga a poner faros por todos lados venga el esparramo el esparramo este por aquí aquí acomplamos muy bien venga ay, que pide con el tobillo tobillo, que tengo los tobillos muy anchos venga, por aquí, por acá, por acá allá me presento arriba en un pispás por aquí, por aquí, por aquí y este por aquí vamos para allá, vamos para allá vamos que se acaba el tiempo yo no tengo tiempo yo también y boj, que me he cargado eso ay, que pena yerracos hay los yerracos llego por otro este no, por aquí arriba e igual esto ya lo tengo aquí y bim aquí compro cuidado esto lo ponemos aquí andando me falta esto de aquí y plas, andando bueno, tenemos un poquito más arreglar la rampa tengo que arreglar también la subida que tengo aquí un poco de césped pero como veis aquí la rampa se queda curiosota aquí tengo que tapar también los laterales pero bueno eso será el siguiente capítulo nos vemos pronto sed buenos portaros bien adiós gracias